Esther López, la joven de 35 años hallada muerta en la localidad vallisoletana de Traspinedo, pudo haber sido atropellada. Es la hipótesis que cobra fuerza tras los resultados preliminares de la autopsia. Su cuerpo tiene un impacto en la cadera y lesiones internas en el abdomen y el tórax. La investigación sigue bajo secreto de sumario y, aunque la del atropello no es la única línea de investigación, ha trascendido que el juez espera un informe de tráfico que determine qué tipo de vehículo pudo impactar con ella. Gracias.